El Banco Central de Nicaragua publicó las estadísticas de comercio exterior de noviembre del 2022, las cuales registraron exportaciones totales de 584.1 millones de dólares, que fueron mayores en 2.3% con respecto al igual mes del 2021, e importaciones totales de 873.8 millones de dólares, las que registraron un crecimiento interanual del 16.3%. Las exportaciones totales acumuladas a noviembre totalizaron 7.284.1 millones de dólares, las cuales registraron un crecimiento del 15.5%, impulsada principalmente por el aumento de los precios promedios contratados. En este resultado, las exportaciones de mercancías, con 3.595.9 millones de dólares, contribuyeron al registrar un crecimiento interanual del 11.9%, que fueron 3.213.8 millones en el 2021. El restante provino del dinamismo de las exportaciones de zona franca, 3.688.2 millones de dólares, que registraron un crecimiento interanual del 19.3%, que el año pasado fueron 597.5 millones adicionales. Las importaciones totales acumularon 9.315.2 millones de dólares a noviembre, registrando un crecimiento interanual del 21.3%, explicado principalmente por el aumento de las importaciones de mercancías, con el 20.1%, y materias primas para el régimen de zona franca, el 24.6%. El aumento de las importaciones de mercancías se debió en parte al incremento de la factura petrolera, el 57.6%, seguido de mayores importaciones de bienes de consumo final, el 16.1%, y de bienes de intermedios para actividades productivas, el 16%. Como resultado, el déficit acumulado a noviembre ascendió a 2.031.2 millones de dólares, reflejando un aumento del 48%, es decir, 659.1 millones de dólares, con respecto al déficit a noviembre del 2021, 1.372 millones, como consecuencia del aumento de las importaciones, que fueron 1.638.7 millones de dólares, que superó el aumento de las exportaciones, que estas últimas tienen un monto de 976.6 millones de dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.